Ya venimos Pero la muchacha ya ven Ya estamos grabando ¡Buenas chinas! ¡Permiso! ¡Promiso! ¡Adelante! ¿Y la iris queda acá? ¡La iris queda más allá! No, es que Chino me estaba contando algo del ropero y dice cuéntelo chino pues, porque... Si no, ¿cómo? Este... hubo una controversia y pues del ropero o sea que mi roperito estaba de aquí para allá, de aquí para allá, para varios lados pero yo tomé la decisión ya que se lo hubiera o sea que se lo voy a entregar a la dueña que está, porque ya el mío ya, ya eso ya pasó, ya pasó y entonces, para no quedar mal que está y te lo hubiera dejar, ahora sí, a la dueña a la dueña que pertenece ajá a la... ¿quién? ¿ustedes ya saben quién es? no puede pronunciar el nombre que lo diga él sí, ok pues, la que fue mi... el nombre mujer, ¿verdad? la que fue mi... la que fue mi ex-mujer bueno, o... digamos... la que fue mi ex-mujer la que fue mi ex-mujer bueno, entonces se lo voy a ir a dejar a ella yo se lo voy a llevar y si me va a decir que no, que tenés cara ah, ok bueno, yo te lo vengo a dejar, le voy a decir y si no quiere ella, y si no, no, no me... usted chino, y que le dijo la Glenn cuando usted dijo que estaba esperando que era suyo bueno que le dijo la Glenn la otra vez me estaba diciendo que le había enviado un mensaje dice que vos, por qué andas hablando así me contó el chido sí, pero... pero qué? sí, pero qué le dijo? sí, cuéntenos vamos, soy, que andas hablando, que ese hijo tú que es tuyo y él no es tuyo, burro, ¿no? ajá, ok ay, no sí, pues solo eso, ese mensaje le tiró, va ajá para mí es igual, para mí me tratan de burro me tratan de caballo, me tratan de queje llevamos la toalla sí vamos a ver qué suerte tiene Soltero ahora si se queda ya y nos traemos a ver su suadita le voy a llamar o sea, mi teléfono, ve allá sí, porque si no de por gusto y vamos a estar traiendo de nuevo el ropero mejor hay que llamarle para ir a la segura sí, creo que eso es lo que le preguntes no me lo voy a saber a Dayli lo tiene ah, a Dayli, ok esperemos que sí, ahora se quede el ropero donde pertenece va, que es la gente sí, porque es la dueña así dice Chino, que es la dueña y pues a ver si lo acepta nuevamente porque ya parece que le habían dicho que él no lo quería, va, ok sí, pero yo lo voy a probar voy a probar para probar a muchos en el bote sí, porque igual, este, aunque él le haya dicho, usted tiene que cumplir en llevarlo si ella no lo recibe, pues ya es decisión de ella y no podemos traer regreso y si no, pues nos traemos regreso otra vez jajaja o vamos a vender muebles está bueno el cruce vamos a parar allá vamos a comprarlo están vamos a esperar entonces a ver que le hiciera la dar que va el mueblecito así a usar a ver si la da y dice si o no este no está no está no está, en serio y yo no le dije para qué va porque sí saber que iba a decir ella se lo le dije, y Wendy este está en su casa, no Borisa no estoy salir medio no lo podemos llevar igual que le llamamos porque si no si no le dijimos solo a dar vuelta bien conocido con Raperito bueno, total que entonces mañana mañana entonces jajaja el espejo en la mano entonces, colóngalo otra vez que se puede quebrar pero si lo van a llevar mañana, por qué lo van a colocar ahí lo volvemos porque se puede quebrar también hay que tener cuidado no le da mucha presión es que no se quejale es que no se quejale ah pues porque ven que ya estuvo allá y no lo trajeron para acá saber que va a decir la leyenda eso es lo que yo digo también ajá pues se lo recibe yo digo una suposición que sí me lo va a recibir si puede usted supone de que sí y si ella va a decir que no que llevátelo y llevátelo no, que llevátelo lo vuelvo a traerlo otra vez ah, pensé que se lo iba a dejar sí sí, porque usted se lo quiere entregar porque ya es de ella sí, es de la dueña como imagínese, pues ahora que estaba escuchando yo que está esperando otro bebé le va a servir también, verdad? porque imagínate, pues más ropita para guardar cuando uno tiene donde quiere ganas tal vez si se lo recibe Chilo pensando en todo lo que sirve una un pie a un pueblecito como este sirve muy importante si ay dios, si no se la regala la Ingrid si no se la regala la Ingrid ella estaba diciendo que quiere una para sus niñas no, yo le estaba comentando a Luchindio que si voy a comprar uno para mis niñas porque igual no tiene pedazos no tengo uno vaya a ver en ese ropero ay no, deja de hablar loquencia yo estoy hablando de turno de turno no te sé qué pasa no, ese chico no puede vender no puede hablar uno no puede vender el chico tiene la mente vacía yo no dije nada vos nunca hablas algo así serio yo si hablo serio yo no me ando riendo ahí ah pues si entonces si sirve bastante esto si sirve va y que esperas? usted va a intentar llevar si y si no? bien lo recibe yo también lo que si ya te le di la mente ya te le di la mente ya te le di la mente yo si quiero una pero no así en ese estilo yo quiero uno que tenga hace unos días dijiste que querías uno así no hombre no hombre no hombre no es que mi clase funcione porque lo quiero para las dos niñas entonces la ley muy poquito gaveta entonces ya teniendo el otro uno similar al otro que tengo no hombre ese es muy grande no hombre ese es muy grande no pero el similar es el similar más hay unos más pequeños ajá porque ese es carísimo eso te lo están ganando como término de unos dos meses eso es carísimo dos meses de que? pues si unos dos meses se lo va a ganar ese porque ese lo va a ganar? porque es más grande y como? no te entiendo como yo soy es que ese es loco vos ese es el yo loco no pues si ve ese me tiene una plástica bueno o sea pero si está la lente si le va a sentir si le va a sentir y más que bien es otro chiquitillo ve? pues por eso te digo que si para la ropita de chino y usted que? no dice ah la la fuchi ya está embarazada pues viene que yo estaba yo estaba emocionado pero ya tiempo y pues no sé no sé quién va a ser usted pensó que si tal vez dijo ay ya la última ella quedó embarazada yo sé si pero pero si pintas chino solo Dios sabe oh y pues y a veces que me pongo triste digo yo vivimos tres años y ni nada no hubo nada digo yo pero Dios sabe cuanto la lente cuando yo me quedé y cuando ella se fue yo lloré amargamente lloré y cuando recibió esa noticia dice usted ah de plano es mi hijo pero ella le hizo la inspiración sentí una sentí una emoción yo pero feliz una conversación que ella me dijo que que no era mío tu madre ajá y vos pensás que es tuyo pero no es tuyo si mi hijo y pues usted en esos videos que grabó Roma usted los vio bueno esos videos que se subieron a los chapín vio usted cuando ella decía que estaba embarazada y supuestamente de quien era dijo de quien era o no dijo no no Roma le dijo de quien es pues no solo yo sé de quien es no quiso decir no quiso decir yo vi los videos ay Dios mío no 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 tengo palabras pero ahí esa ella manda su cuerpo verdad y pues es su decisión de ella y ella quiso con otro pues es que vea que hace ajá pero si porque el chino pues no hubiera querido tener a su hijo con ella ¿cuánto no era mi anhelo? era mi anhelo era mi anhelo los chinos me hubieron 3 años y no le pudiese sembrar uno, dos, tres hay mierda ahí mira así como yo mira a ver chico de veras no le digo que se habla pues yo no estoy hablando ahorita mira pues si pero mira pues ahorita claro el quiere el hijo pero tampoco tiene bastante pero soy vos pero no es responsable es que hoy en día si a mi madre sirve tener un montón de chico mira chico como un cobroncillo basta de que sirve tener un montón de chico si no vas a tener cada año y eso no tienes ni para la comida los regados bien lo pasa que la gente siempre habla ay no chico no entiendo tener si yo quería un tenía mi anhelo un mi bebe porque yo sabía que le tenía que comprar su pañalito ajá leche pero vos decís eso decís eso ahorita pues ya la hora de la hora ajá pero dejate que yo dejaría dejaría por comerme algo bueno para comprarle su ropa a un bebe chico a un hijo a un hijo ajá creelo de repente este chino lo hace o sea vuelve a a rehacer su su vida como una pareja así si vuelve a tener mujer pues bien ya ve ahí anda y si ahí no puede y si ahí no puede es porque esos ya son vos dejate porque quienes así son y si no es la mujer es el hombre ajá es que es así usted no sabe todavía nada no bueno debería probar con otra y eso eso como se descubre digo yo para ver si el hombre es estéril porque igual así como hay hombres hay mujeres que no podemos quedar cansadas ajá yo he escuchado ocasiones exámenes exámenes de espermatozoides verdad así sí va a ser caro y que vale cada examen vale como 350 algo por ahí un examen ajá no son tan caros va si ya les digo y si uno pues tiene un poquito de defecto uno tiene que tomar medicinas y vitaminas o sea algo verdad si tiene defecto ajá ajá y si el doctor le dijo bueno esto y otro no puedes definitivamente no puedes pues eso lo dios sabe verdad si dios sabe porque hace las formas ya ven pues ay dios pues entonces mañana tal vez que vamos a ir a dejar el ropero porque hoy no se pudo entonces mañana de una vez vamos lo subimos sin grabar no sé porque ya está ese video acá y lo vamos a entregar a ver que dice la gente de sorpresa le vamos a caer y y y y y